Mi nombre es Brenda Valencia y estudio en la Unidad Educativa del Milenio, San Gabriel de Piquiucho. Anteriormente de ley teníamos que tener para el pasaje, para la colación, para algunas cosas. Lo que acá nosotros tenemos recorrido, nos dan la comida, nos ayudan con el uniforme de cultura física. Y mis papás se sienten felices, ¿por qué? Porque ya ahorran bastante lo que antes gastaban mucho. En mi colegio que yo estudiaba, compartíamos una computadora entre tres, cuatro compañeros. Lo que acá cada uno tiene una computadora para la persona. Los maestros también son un amigo para uno. ¿Cómo no voy a querer que un licenciado me enseñe toda esa sabiduría que él sabe? Cuando a uno le da clase todo eso y a uno le gusta participar o tiene buena nota, dice, siga así, adelante, lo va a lograr, me saben decir a mí. Yo me distingo como una estudiante que le gusta luchar por estudiar, por quererse a alguien en la vida. La verdad siempre te lleva al éxito. ¿Por qué? Porque si uno dice la verdad, siempre uno sabe que lo que hace, lo hace pero con la intención que uno quiere. Este valor yo creo que siempre se lo estudia primero en su casa, para ir al colegio. El colegio es un empuje para que uno lo analice y lo ponga en práctica mejor. Nací con el valor de la verdad.